30 años se dicen pero no son nada de fáciles señores, Pachá tú vas a cumplir 30 años ya en la televisión, la chulería es que te ves súper bien y lo que es la juventud, pero sobre todo sabes una cosa, te quiero felicitar, que Dios te dé salud, te dé larga vida, te dé muchas cosas de las que tú necesitas para seguir brillando como lo has hecho por 30 años, que se dice, eso es durar más que un matrimonio mal llevado, señores, le voy a decir una cosa, nos vemos luego.